Alcalde declara estado de emergencia en Jalapa por falta de agua, asegura que hay un déficit del 60% en el abasto a la población y afirma que se está trabajando en el mantenimiento y ampliación de infraestructura para contener la falta del vital líquido. En conferencia de prensa esta mañana en sus oficinas del Palacio Municipal, Agüet Bardagüil detalló los trabajos y la millonaria inversión que se realiza para contener este grave problema. Rogarle a la gente que estemos en contacto, nos queda claro que tienen razón en la desesperación, pero es algo que si hubiera la presión suficiente de líquido estaríamos completamente tranquilas y tranquilos, sin embargo tenemos apenas un 60% de cobertura para la población, hoy mismo estamos revisando fuentes alternas de líquido para ver el futuro inmediato, también estamos terminando un proyecto que espero me entreguen el lunes o martes para la zona norte que es la que tiene muy baja presión. Ante el desabasto de agua y las protestas de ciudadanos de algunas colonias demandando servicio y cobros justos, el municipio reconoció el déficit en el suministro, por lo que se realizan los cestiajes para atender de manera más equitativa a la población, aseguró que se atiende también y se revisan los recibos que considera la población que están alterados, pero afirmó que de ninguna manera se está cobrando más de lo que se consume. Dio a conocer que se trabaja en un plan de ajuste financiero para poder enfrentar este y otros problemas. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.